Hasta fin de mes está a su disposición la colectiva de pintura reconciliación en la que toman parte seis de los más destacados artistas plásticos cubanos. La presente exposición se encuentra distribuida en todas las salas de la céntrica galería universitaria Ramón Alba de la canal y da fe del absoluto dominio y limpieza técnica de los exponentes cuya trayectoria ha rebasado las fronteras de su país en diferentes ocasiones. Reconciliación está conformada por 36 piezas que abordan el tema de la reanudación de las relaciones diplomáticas y políticas entre Cuba y Estados Unidos de América ocurrida en 2015. Invitarlos a que vengan a ver esta exposición colectiva de artistas cubanos que se llama Reconciliación va a estar hasta el día 4 de septiembre y pues en ella van a poder apreciar el tema actual de entre la relación Cuba-Estados Unidos vista a través de seis artistas cubanos. La verdad está muy interesante y vale mucho la pena. En algunas de las obras se reproducen las imágenes de personajes determinantes en la vida de los cubanos como Michael Jackson, Marlene Monroe y hasta Drácula. La galería universitaria Ramón Alba de la Canal se ubica en la calle Zamora número 27 de Jalapa. La entrada es libre. Patricia Luna, más noticias.